La segunda semana de enero se le presentó a usted un informe sobre el aumento en el crecimiento de estos modos de operación, de enganchar a los jóvenes, incluso por medio de redes sociales. Y paralelamente, presidente, si uno ve las cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y desaparecidas, se da uno cuenta de que de 2018 en promedio se perdían alrededor de cuatro niños diarios, desaparecían, y en 2019 subió la cifra a siete niños diarios. Hay organizaciones que están diciendo que este reclutamiento tiene que ver con la desaparición de los niños. Hay, sin embargo, un programa pendiente que la Secretaría de Gobernación se comprometió a firmar y a llevar a cabo para este proceso de reclutamiento desde abril de 2018 y no se ha cumplido, presidente. ¿Qué se va a hacer en este sentido? Todos los días estamos atendiendo esto, dando opciones a niños, a adolescentes, a jóvenes. A eso nos estamos dedicando. Es como las reuniones de Gabinete de Seguridad todos los días y sabemos que eso nos va a ayudar, nos va a ayudar mucho, tenemos que atender las causas. Hay estados en donde prevaleció mucho este pensamiento conservador y es donde ahora hay más descomposición social, por ejemplo, hagan un análisis de los estados en donde avanzó más la privatización educativa, y relacionen eso con seguridad y van a ver lo que van a encontrar. O sea, entre menos posibilidad hubo para el estudio, porque los gobernantes tenían esa concepción conservadora, que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura, porque eso era lo que prevalecía, ahora esos estados descompuestos totalmente. Entonces, todo lo que hagamos por la educación, por el empleo, por la salud, todo eso es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad. Es inversión, no es gasto y el Estado tiene que atender estas demandas, ese es el enfoque que nosotros estamos aplicando y nos está dando resultados y cada vez mejor. Desde luego estaba muy descompuesto todo, todo, y mucha corrupción en todo, estaba podrido el gobierno. Entonces, estamos limpiando, estamos purificando la vida pública. Esto no les gusta a los conservadores y a sus intelectuales orgánicos, pero no me importa. O sea, además es muy buena la polémica, es muy bueno el debate sobre estos temas. A ver, ¿qué dejó el neoliberalismo?, ¿por qué decían que era la panacea?, ¿por qué aplaudieron?, ¿por qué repetían como loros que había que privatizarlo todo y que el Estado debía de desaparecer, diluirse y dejar todo al mercado?, ¿por qué llegaron a sostener que lo importante? Que lo importante era apoyar a los de arriba, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. ¿Qué? ¿Qué insanamente deed matter? ¿Por qué? ¿Por qué todos esos sofismas? Y ahora resulta que nadie se hace responsable. Nos deben una explicación y a lo mejor ofrecernos disculpa, rectificar, es decir, nos equivocamos, eso ya se vería, pero cuando menos avanzamos en esto, es decir, nunca más un régimen antipopular, entreguista, nunca más.